¿Tú viste esa vaina en qué hora? Eso fue aproximadamente a las 2 y media. Eso no es normal, entonces fíjate que hay que hacer en esos casos intensivos patrullajes porque esos aparatos están a 3 kilómetros máximo con 3, 4, 5 máximo con las condiciones perfectas. Buenas noches, pueblo de Venezuela. Nos encontramos en el Complejo Refinador Paraguaná. Acompaña a gerente de seguridad integral de acá, gerente a costa. Los distintos comandantes de la región estratégica insular, comandantes de zona, comandantes de zona operativa de defensa integral occidental y marítima insular occidental. Y si aquí todo está trabajando bien, bueno, ya tranquilo. Pero afuera buscarlo, buscarlo para ponerlo en la justicia. Haciendo una verificación del perfecto funcionamiento de esta refinería como parte de las tareas que nosotros tenemos ordenadas por nuestro comandante jefe, Nicolás Maduro Moro, para garantizar la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano. Y aquí estamos, en Paraguaná, haciendo el trabajo que le corresponde a la Fuerza Armada de garantizar la seguridad de todas las instalaciones. Y hemos desplegado todo nuestro sistema de defensa aeroespacial integral para cumplir con la providencia del Ministerio de Transporte. Desde aquí la refinería, siete kilómetros. Tienes que montar, compadre. No jodas, velas todas las noches, todos los días. Acabalas, pasas revistas, información de inteligencia, Sevin, Digesim. ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¿Ves? Carro parado, raro, por ahí. ¡Ves! 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 El intensivo, intensivo, patrullado intensivo. Porque esa persona está en algún sitio. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana trabajando para proteger al pueblo venezolano.